La joven ecologista Greta Thunberg recibió el Premio Embajadora de Conciencia de Amnistía Internacional 2019, uniéndose así a la lista de personalidades como Malala Joseph Tsai y Nelson Mandela, cuyas acciones han sido reconocidas por la organización global. Durante la ceremonia realizada en Washington, Thunberg dedicó este premio a las millones de personas en todo el mundo que forman el movimiento Viernes por el Futuro, grupo ambientalista que también fue reconocido. Viernes por el Futuro es un movimiento estudiantil que inició en agosto de 2018, cuando Greta llamó a una huelga escolar por el cambio climático todos los viernes en Suecia y se ha extendido a varios países. La joven de 16 años, quien se niega a viajar en avión por el impacto ambiental que generan las emisiones de dióxido de carbono CO2 de las aeronaves, llegó a finales de agosto a Nueva York, luego de una travesía de dos semanas por el Atlántico, para asistir a la cumbre climática organizada por la Organización de las Naciones Unidas, donde se pretende mostrar avances y políticas para lograr los objetivos de desarrollo sostenible y del Acuerdo de París. El premio Embajador de Conciencia es la máxima distinción que concede Amnistía Internacional y rinde homenaje a personas que han demostrado valentía y liderazgo en la defensa de los derechos humanos, personas que actúan en conciencia y han empleado su talento para motivar a otras.